Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo un video más de este serial que estamos haciendo, las relaciones amorosas, para recuperar a la persona que amamos y también para reforzar la relación que tenemos y volverla mucho mejor. Ahora nos traigo un ritual maravilloso para limpiar nuestra relación. ¿Cómo limpiar nuestra relación, Vane? Pues sí, hay veces que tú puedes amar mucho a tu pareja, pero sin embargo, si es una pareja que ya tiene tiempo, han tenido pleitos, han tenido disgustos, han habido incluso chismes que los han rodeado, es necesario limpiar la relación. Así como ya nos enseñé en un video que los cuazos, después de darles un decreto, hay que limpiarlos, así como hay que limpiarnos nosotros mismos en la hora, limpiar el ambiente del lugar en el que estamos, también hay que limpiar nuestra relación de pareja. Este ritual que te voy a dar lo puedes hacer tú solo o tú sola para limpiar la pareja, o pueden hacerlos los dos. Si los dos creen en esto de las energías, todos estos rituales que hemos dado también los pueden hacer los dos, porque de hecho, como sabes, aquí solamente se enseña magia blanca, y todo lo que tú pides, también debes estar dispuesto a darlo, y todo lo que se pide es para el bien. Bueno, entonces vamos de lleno al ritual. Vamos a necesitar una veladora de color lila o moradito claro de preferencia, una aguja o un punzón para poder escribir en nuestra veladora, una hoja de papel pero de color rosa, más o menos de este color, o un color lilita, estaría muy bien, o morado, pero un morado, es que el morado es un color muy oscuro, un lilita, pues, y una hoja de laurel seca, por favor, una hojita, una hojita bonita que no esté rota, una hojita de laurel, de laurel comestible, que incluso compramos así los frascos, o puedes comprarlo en la hierbería. A la vela, por favor, le vamos a anotar el nombre de la persona a la que queremos armonizar, en este caso a tu pareja, y tu pareja te haría una a ti, digamos, y le vas a anotar el nombre aquí, por favor. Es un nombre completo incluyendo apellidos. Y alrededor de la vela, empezando de aquí hacia acá, vas, por favor, a anotar todas las cosas buenas que quieres para esa relación. Y si quieres más armonía, paz, alegría, amor, pasión, cachondería, si quieres más tolerancia, lo que tú quieras para tu relación, que obviamente tú también estés dispuesto a dar, lo vas a anotar aquí, por favor. En la hoja de papel que te pedí que tuvieras, que también era de color lilita, o moradito, o rosa, vas a anotar una carta en la que le vas a pedir a la persona que amas, a la persona a la que le estamos haciendo esta vela, le vas a pedir perdón. Perdón por todas las cosas que tú asumes que tú has hecho mal, porque obviamente todos la regamos. Entonces en esa carta vas a escribir, no, pues perdóname por mi mal genio, porque ronco, porque no soy tolerante, pero una carta así llena de amor en la cual, de verdad, desde el fondo de tu corazoncito, te estés disculpando con esa persona, como si le estuvieras pidiendo una nueva oportunidad, ¿me entiendes? Entonces ya le escribes todo eso, con todo cariño, con todo respeto, de verdad, con humildades de tu corazoncito, y ya, doblas esa cartita, y en la hoja de laurel, por favor, vas a escribir el nombre de los dos. En la hojita de laurel vas a anotar el nombre completo de él y el nombre completo tuyo, o de ella y el nombre completo tuyo. Y lo que vas a hacer es que la hojita de laurel, aquí tienes la carta que escribiste, en la que le pides perdón, ¿ok? Doblas tu hojita, así en cuatro, y aquí adentro, en cualquiera de estos dobleces que quedan aquí, vas a meter la hojita de laurel, y vas a quemar la carta pidiendo perdón, junto con la hojita de laurel que lleva adentro, la vas a quemar, 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 bien. Obvio, ten cuidado cuando estés quemando estas cosas, ten cerca un recipiente con agua, o las debidas precauciones para que nada de esto malo pase. Y vas a estar te imaginando que al quemarse esa carta, esa carta le va a llegar directamente al corazón y a la mente de esa persona, en la que tú verdaderamente te estás disculpando y le estás pidiendo que toda esta relación se sane. ¿Por qué debes de hacerlo así? Porque en la vela, que ya encendimos, y vas a encender con todo amor, presionándola y todo esto, estás pidiendo lo que tú le quieres pedir al universo, a Dios, que esa persona tengase a ti. Pero entonces tú tienes que ofrendar algo para que esto tenga mucho más poder, y por eso tú en esta carta vas a pedirle perdón. El laurel significa el éxito, entonces al quemar el laurel junto con tu cartita en la que le pides disculpas de las cosas que tú hayas hecho mal y etc., significa que va a haber éxito en tu relación. Esta vela la vas a dejar que se consuma, puede ser una vela incluso pequeñita, para que no tengas problemas de que de pronto tienes que salir y la vela se tiene que apagar, etc. Puedes comprar una vela pequeñita, déjala que se consuma hasta que se acabe, es decir, que no la apagues tú, que se apague solita hasta que se termine. Y lo que quede de la cera de esta vela, por favor, guárdalo cerca de ti en un pañuelito de tela, y tenlo cerca tuyo unos 30 días, ya sea en la cabecera, en algún cajón, pero cerca de ti, para que esa energía y esa magia continúen ayudándote y continúen expandiéndose durante 30 días más. Lo que hayas quemado el papel, el carboncito, ese sí lo puedes tirar normalmente, obviamente ya que no tenga nada de fuego y nada de eso, ese sí lo puedes tirar normalmente, de preferencia en agua, si ya es pura ceniza lo puedes tirar al water y que por ahí se vaya, o mételo en una bolsita para que no esté junto con todo lo demás de la basura, que si sea basura, entonces lo puedes poner aparte y listo, y lo tiras. Ese hechizo es muy bueno para limpiar tu relación, para que se renueven, para que se alejen ya todos esos conflictos y esas malas vibras, verás un resultado maravilloso en tu relación, seguramente en menos de 7 días. Bueno, te mando un enorme beso, que tengan un muy feliz día del amor y la amistad, y que estén pletóricos de amor y de felicidad. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo, en la caja de información, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.